Música Momento de la entrevista en la tarde de Unirrio TV Vamos a hablar de la organización Estrellas Amarillas Que desde hace 9 años Río Cuarto también forma parte Se trata de un colectivo que se dedica a la prevención de accidentes de tránsito Todas aquellas actividades destinadas para tal fin Y también el acompañamiento a familiares y víctimas de siniestros viales Así es Es por eso que ya estamos en compañía de Marilina Galpen y Vilma Soria Son integrantes, coordinadoras también de este grupo aquí en Río Cuarto Bienvenidas Muchas gracias por la invitación No, al contrario, gracias a ustedes por venir Bueno, la pregunta inicial está un poco relacionada con lo que recién charlábamos Cómo viene el trabajo en los últimos tiempos Se intensifica la cuestión de esa concientización que todos debemos tomar a la hora de conducir ¿Cómo la ves? Bueno, justamente Río Cuarto hace 9 años adhiere a la campaña nacional lo que es Estrellas Amarillas La fundación con la campaña Estrellas Amarillas que tiene tres ejes Uno es que es la prevención El otro tiene que ver con el acompañamiento a familiares o víctimas de accidentes o siniestros viales Y lo que tiene que ver la seguridad y educación vial La verdad que en estos nueve años ha sido interrumpido el trabajo y la colaboración de toda la sociedad En el mensaje que queremos dar nosotros en realidad Nosotros apuntamos a la prevención y apuntamos también a la educación Justamente la estrella tiene ese significado Cuando hay una estrella o vamos por la calle o en rutas vemos una estrella Quiere decir que hay un accidente, que tengamos prudencia, que tomemos las precauciones necesarias Porque ese lugar de alguna manera es peligroso para un peatón, para una persona Y bueno, y lo amarillo significa la vida Que los familiares cuando pierden a una familiar o a un amigo o a un vecino Justamente tiene que ver decir que transformar ese dolor que siente la persona, ese vacío A través del amor transformarlo en concientización para que como sociedad en conjunto podamos aprender de algo Sabemos que en Córdoba esta fundación justamente nace a partir de un accidente de una jovencita ¿Cómo es que Río Puerto también decide sumarse a este grupo? Sí, este, bueno, justamente nace de un papá que pierde una hija en una ruta y quiere dejar un mensaje Bueno, Río Puerto en su primera instancia vive en allá Unique en ese momento era concejal Adhiere desde el Consejo Deliberante y la Municipalidad de Río Puerto Adhiere a la campaña con estos ejes de la prevención El grupo no solamente tiene que ver con familiares directos Digamos, mucha familia o muchas personas también se acercan a poder dejar un mensaje O a hacer una campaña de concientización Y las puertas siempre están abiertas para que cualquiera se pueda sumar a trabajar en este un flagelo Que nosotros consideramos que es uno de los flagelos más silenciosos Porque es como una total normalidad de un accidente o otra vez otro accidente Pero nadie hace nada, digamos Entonces, como que se ha naturalizado tanto Y las estadísticas nacionales son terribles Porque dan cuenta que 20 personas por día fallecen en un accidente de tránsito Y nosotros siempre decimos que si miramos casos O estudiamos o cuando nos acercamos como mamás, como Vilma Se podrían haber evitado Entonces, ahí juega el decir, bueno, fuimos imprudentes Necesitamos alertas, necesitamos trabajar en la educación vial Y que tienen que empezar de las tempranas edades Porque si no, esto nos hace un engranaje para todos Vilma, su experiencia con Estrellas Amarillas, ¿cómo se acercó? ¿Cómo fue? Bueno, yo perdí a un hijo en un accidente de tránsito hace cuatro años Me acerté a Marilina en primera instancia para pintar la estrella Y bueno, después fue una de que siempre le decía Cuando se habló de formar un grupo Sí, Marilina, hagamos un grupo porque O sea, a través de canalizar, a través de nuestro dolor, ¿no es cierto? El poder brindar la ayuda hacia otras personas Que están pasando por la misma situación que nosotros Y esto de concientizar Que estamos haciendo campañas de concientización Nos está yendo muy bien, gracias a Dios ¿Sí? Sí, sí, estamos haciendo campañas Ya hemos organizado dos Y muy pronto a organizar otra Y bueno, esto de ayudar, ¿no es cierto? Nos reunimos una vez al mes Tenemos un lugar Y nos apoyamos entre uno u otro Y bueno, planeamos organizar nuevas campañas y todo lo demás ¿Cuántas personas son aproximadamente en el grupo de Estrellas Amarillas? Bueno, nosotros hemos pintado 90 estrellas en Río Cuarto Y tenemos programada para este mes de septiembre Hacer una repintada en lo que es en el centro de la ciudad Y tenemos unas 6, 5 en rutas Así que va a ser una campaña de impacto Que eso también lo organizamos con el grupo Pero el grupo así, que nos juntamos una vez al mes Que tenemos más contactos Por eso también invitamos siempre Irme a la encargada siempre de invitar y hacer los contactos Seremos unos 10, 11 Que trabajamos Y bueno, igual tenemos un grupo de WhatsApp Y entonces nos vamos pasando la información A través de las redes sociales Que también es lo que canalizamos nosotros Toda la información Vamos pasando esto Mencionabas varias cifras, ¿no? 20 muertes por día A través de accidentes de tránsito 90 estrellas pintadas en Río Cuarto ¿Qué muestran estas estadísticas? ¿Cuál es la situación actual? ¿Se han acrecentado? ¿Se han disminuido los accidentes en nuestro país? ¿En nuestra ciudad? Los accidentes siempre están Por eso te digo Es un flagelo que se ha vuelto totalmente Como una normalidad de una persona Y no se tiene en agenda pública Como nosotros decimos Para implementar políticas O pensar políticas públicas que queremos Y ahí es donde también nosotros canalizamos un poco Desde el rol también como concejal de la ciudad Es poder presentar proyectos que tengan que ver con esto De decir, bueno, Río Cuarto le hace falta un observatorio vial Donde trabajemos con diferentes instituciones afines A la problemática Donde podamos implementar un mapa Donde podamos generar obras públicas De ese análisis, de ese diagnóstico Tener obras públicas Poder generar campañas de concientización En educación vial ¿A qué lugares tenemos que apuntar? ¿Con quiénes tenemos que apuntar? Tenemos que ver un diagnóstico Porque no podemos hacer cosas aisladas Si no sabemos el problema en realidad ¿Cuál sería? Nosotros creemos que faltan muchas campañas de concientización Estos últimos años no hemos visto Más allá de los grupos que son afines Que nosotros, por ejemplo, Estrellas Amarillas Vilma decía Bueno, hablamos antes de empezar el programa Que lo que te pasó a vos en una esquina Nosotros estamos en los semáforos Llevamos el panfleto Hablamos con la gente Hace muy poquito, hace 20 días Estuvimos en el centro cívico, en el parque Y bueno, cuando la gente se encuentra con la persona O con un papá O con un hermano que le pasó un accidente La verdad que cambia Pero nosotros necesitamos más campañas Que se visualice Que la gente tome esto Que en su casa hable con sus hijos Que hablen con su esposo Que hablen con el vecino Que si sale en auto Use el cinturón Que si sale en moto Use el casco Porque la verdad que Las estadísticas reales no tenemos Porque muchas veces La policía no nos da esos datos EDECOM sí nos presenta Nosotros también tenemos que Tenemos un trabajo articulado Con EDECOM también Gendarmería Que ellos nos acompañan en esto Pero bueno Es responsabilidad de todos Ahora ¿Cómo se hace para persuadir O apuntar a la concientización? Porque si bien La caminera Si te pasas por los límites Establecidos en velocidad Te hace una multa Que son muy dolorosas Para el bolsillo Máximo en estas épocas ¿No? Y a veces una forma de aprender ¿Sí? No sé si es la ideal No es la ideal No es la ideal seguro Pero por allí En lo que es El ámbito propio de la ciudad En un barrio Pasa cualquier vehículo 70, 80 Inclusive a veces Por cualquier lugar ¿Esto ya forma parte De la responsabilidad social De cada uno? ¿Cómo hacemos para llegar a eso? A tratar de que Tomemos conciencia en eso Yo creo que también Es cultural Digamos Muchos jóvenes En eso El desafío De que a mí no me va a pasar Ando en moto Sin el casco Por ejemplo Si el brazo Le va a quedar hermoso Si tiene un accidente Ahora la cabeza O el dolor de una familia No contemos Si la persona fallece Contemos Todo lo que Lo que trae aparejado De tener solo un accidente Digamos Si viene toda una cuestión Burocrática Administrativa Judicial La persona a veces No sabe quedar bien Digamos Es como que No es tan sencillo Ay me salvé Y no me pasó nada No Traen un montón De cosas aparejadas Por eso nosotros Creemos Que tiene que haber Campañas de concientización Se tienen que educar Desde temprana edad Desde el jardín de infantes Tienen que estar Ahí Hay muchos equipos técnicos Hay muchas instituciones Afines que pueden ir A los colegios Dar charlas Dar encuentros Hablar con los papás Entonces eso Me parece que la base Y que tiene que ver Todo con la educación Milma Más allá del sentido De pertenencia Que pueden tener Al grupo Los familiares Amigos De quienes Han tenido Una situación Como esta Reciben Algún tipo De contención De ayuda Por parte De otro organismo Sí Marilina Se encarga De eso Y está viendo Con psicólogos Y cosas Que van a empezar A apoyarnos En el grupo Para todos Aquellos que lo necesiten O sea Darnos charlas Y de una terapeuta Sí Nos ayudan Por ese lado También Y nosotros Mutuamente También Y hablábamos Recién Con Marilina Esto de Hacer hincapié En invitar A todas aquellas Personas Que se quieran Sumar A nuestro grupo Profesionales O unos profesionales Que nos puedan Brindar una ayuda Que nos puedan Dar un consejo O ideas Para nuestras Campañas Nuestro grupo Está abierto Para todas Estas personas Que se quieran Sumar A este grupo Que se está Formando Porque todavía Nos estamos Formando O sea Tienen bien De contacto Para comunicar Para quienes Si nosotros Todas las ideas Contaste Están a través De las páginas Del Facebook Ahí están Un número De teléfono Nuestro Pero bueno Esto es Pueden dejar Un mensajito En las páginas Del Facebook Nosotros Cuando estamos Al toque O si no Siempre conocemos A alguien Que nos pueden Pasar los números De teléfono Y nosotros También nos comunicamos ¿Hay algún lugar Físico De reunión Algún lugar Fijo? Si Nosotros Nos estamos Reuniendo En la biblioteca Segad Que es la que Nos presta El espacio En la calle Alverde En la calle Alverde Y que también Está muy comprometida Toda la comisión Directiva De la biblioteca Con esta campaña Tienen Van Tienen de todo Que nos acompañan Y siempre Están predispuestos Bien ¿Qué día se reúnen? ¿Es o sea Fijo O van viendo Según Como ven el mes? Siempre es una vez Al mes Pero nosotros Siempre comunicamos A través De la página En el mes De agosto Nos juntamos No una vez Nos juntamos Tres veces Por ahí Los necesitamos En esto Del acompañamiento No hay No hay Una ley Provincial O equipos Técnicos Desde parte del Estado Que brinden Esa contención Que a lo mejor Nosotros queremos Claro El rol del Estado O el que debiera cumplir El Estado Da para hablar Y mucho También Sobre eso Entonces Lo que hacemos Nosotros como grupo Que este año Nos hemos conformado Como grupo Más Así de decir Tenemos las reuniones Bueno Empezar a buscar esto De poder darnos Nuestras contenciones De buscar los mecanismos Buscar las herramientas Con los contactos Con algún psicólogo Que se quiere sumar Hemos adherido A acompañar El colegio psicólogo La Ciudad de Ro Cuarto Para que se cree Esta comisión De psicólogos Del tránsito Que para nosotros Para nuestra organización Nosotros nos creemos Que es sumamente importante Porque pueden ayudar En los momentos claves Que uno lo necesita Y la necesidad De seguridad vial Está presente En la ciudad Claramente Porque en nuestro programa Hemos mencionado El presupuesto participativo Este programa Que se está implementando Y justamente Algo que llama la atención Es que muchos vecinos Plantean proyectos Referidos al tránsito Colocar semáforos Ciclovías Hacer ciclovías O sea Esto también es una demanda social Sí Por eso Nosotros Habíamos pensado Cuando presentamos El proyecto Que tenía que ver Con el observatorio vial Justamente Queríamos ver eso Es decir No vamos a poner un semáforo Por poner un semáforo En una determinada esquina Porque a lo mejor En esa esquina No pasan tanto accidente Como pasan en otra Y es más importante Que esté acá Y no esté acá Y acá podemos Concientizar de otra manera Por eso justamente Es porque Necesitamos tener Un diagnóstico de la ciudad Necesitamos pensar No solo en los accidentes Que nos enteramos Porque hay muchos accidentes Que no nos enteramos Y no solamente Referidos con autos Con motos Sino también A los peatones Que sufren todo el tiempo En la ciudad Y que eso tampoco No se tienen en cuenta A lo mejor A la hora de hacer estadísticas Entonces Por eso necesitamos Poder tener un mapa Poder trabajarlo Y no queríamos Solamente pensar Que la educación vial O cuando se plantea En el tema De multas Y esas cuestiones No que sean Ante recaudador Sino que tienen que ver Con la prevención Y poder incentivar A esos conductores A esas personas Que tienen Esas normas De tránsito Que van con precaución Que usan Los cinturones de seguridad Los cascos Que bueno Que se los puede incentivar De otra manera Y decir bueno Vos durante todo este año No tuviste multa Cuando vengas acá A renovar el carnet No se te va a cobrar Por una cuestión Que estás cuidando No solo tu vida Sino el del otro Claro Estaría muy bueno eso Si como para tratar De dar algún incentivo A los que tratan De hacer las cosas bien Seguro Nosotros lo pensamos De esa manera Porque si pensamos Solamente que es una multa No prendemos Lo único que va a generar Es bronca Y que el conductor O la persona diga Que me importa Voy pago Y listo Y se acabó Y no se pare O no tenga ese momento De reflexión De decir no La verdad que me mando un moco Hablando claro Sí, sí, seguro Seguro Porque pasa en esto Nos pasa en nosotros Cuando lo vemos Milma Finalmente ¿Qué le dirías A una familia Que ha pasado En alguna situación similar A la de usted Desde un grupo Que usted ha encontrado La contención necesaria Para pasar esta situación? Sí, no es fácil Yo perdí a mi hijo Hace cuatro años Y me cambió la vida Para siempre Pero bueno La vida es linda Y yo sé que mi hijo Quiere que yo esté bien Entonces esto De sacar fuerza De seguir adelante Por los que quedan ¿No es cierto? Y esto Para mí es una satisfacción Pertenecer al grupo Y poder concientizar a otro Para que no pase lo mismo Que pasamos nosotros Porque quedó un hijo Quedaron hermanos Quedaron yo, la mamá ¿No es cierto? Tíos, primos, amigos Entonces Entre todos Entre todos podemos Cada uno poner Un granito de arena Y sé que no es fácil Para nadie es fácil Perder un ser querido En un accidente de tránsito De ninguna forma Menos en un accidente de tránsito ¿No es cierto? Pero bueno En todo lo que podamos ayudar A mí me hace bien A mí me hace bien Perfecto Clarice Les agradecemos Por haber venido Y cuentan con este espacio También por supuesto Siempre que quieran volver Para cualquier tipo de difusión Bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos En realidad Que se puedan Mostrar estas imágenes Y escuchar Testimonios por medio del Vilma Que nos hacen bien a todos Perfecto Gracias de nuevo Muchas gracias a ustedes Bueno De esta manera entonces Pasaban integrantes De Estrellas Amarillas Río Cuartos Por Unirrio TV Conocíamos su historia Y obviamente los invitamos A ustedes A colaborar con ella Se pueden sumar El Facebook es Estrellas Amarillas Río Cuartos Bueno Seguimos ahora Con la continuidad De nuestro programa Hacemos una pausa Muy breve Y ya volvemos ¡Suscríbete al canal!